Solo para ti, solo para ti, solo para ti ¡Eso! Cuando estés con el dile Cuando estés con el cuéntale Dile que anoche estuviste conmigo Dile Dile que anoche estuviste conmigo Dile Dile que no eres sincera con él Dile que no lo quieres Cuéntale Dile que es a mí a quien amas Dile Dile que es a mí a quien quieres Dile Dile todo lo que hiciste conmigo Dile que no lo quieres Cuéntale Dile que es a mí a quien amas Dile Dile que es a mí a quien quieres Dile Quiero que te siras hoy mi amorcito Te vas con el goce que eres conmigo No quiero seguir sufriendo cariñito Será mejor que esta noche terminemos Dile que es a mí a quien amas Dile que es a mí a quien amas Dile que es a mí a quien amas Dile que anoche estuviste conmigo, dile, dile que anoche estuviste conmigo, dile Dile que no eres sincera con él, dile que no lo quieres, cuéntale Dile que sabías que nada más, dile, dile que sabías que quieres, dile Dile todo lo que hiciste conmigo, dile que no lo quieres, cuéntale Dile que sabías que nada más, dile, dile que sabías que quieres, dile Quiero que decidas hoy mi amorcito, te vas con él o te quedas conmigo No quiero seguir sufriendo cariñito, será mejor que esta noche terminemos ¡Famina Yomona! ¿Dónde está la familia Yomona? ¿Están bailando o no están bailando? ¿O están sentados? ¿Están sentados? Ah, están sentados ¡Famina Yomona! ¡Famina Guamá! ¡Eso! La familia Guamá sí está bailando, ah Si no, está guapa ¡Eso! ¡Eh! Si así como toma cocinaras Costellita bonita, con tu boquita pintada Hoy que estás muy lejos te recuerdo Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Cuidado, se te cae el celular Quisiera tener alas para volar a tu lado Ser libre como el viento y no dejarte Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver ¡Eso! ¡Síguelo! ¡Eso! ¡Síguelo! Esas chicas alegres de la calle Que derraman perfume por la noche Con las alas abiertas Pues si alguien para invitarlas Alcanzar La duda Mariposas de caracha y de cristal Cambio tan sin rumbo que al pasar Te miran Samaritanas del amor Que van dejando el corazón Entre la esquina y el café Entre la sombra de un jardín Buena penumbra de un burdente madrugada Muñeca frágil desde amor Que manda a cambio de una flor El alma Samaritanas del amor Que van dejando el corazón Entre la esquina y el café Entre la sombra de un jardín Buena penumbra de un burdente madrugada Muñeca frágil desde amor Que dan a cambio de una flor El alma Vamos Pedro Pablo Vamos Pedro Pablo Buenas ganas feliz Cumpleaños Que viva el santo Que viva Camina con papá Eso Camina con papá Eso Oye Ay, ay Chupa, chupate la plata Bueno Seguimos Matemita Seguimos Matemita ¿Vale? ¿Vale? Gracias.